Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de su vida que te fuiste Allí supe que las heridas son muy tristes Nunca me imaginé que un tres se llevaría a su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardas en tu imagen Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda y no le supe decir nada Ayer que ingresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira me dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos afuados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Te sueñas, sueñas que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó ¿Qué importa? Más no te voy a rogar Esto es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me envuelvo pura bulla Y en vez de olvidar Te amo Llego para estar en juego Para aceptar que terminamos Ando bien a lejos Si yo fuera un ave De paz ¿Qué culpa tengo yo que seas? Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amas En tu jaula Quiero salir volando Por el pájaro Sin alas Tengo que buscar otra ilusión Tengo que buscar otra ilusión Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amas En tu jaula Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Quiero salir volando Gracias.